Avanza la noche, avanza 8.30 y es tiempo del arte de lo inesperado. El momento más esperado por Julieta Piñérez del Espacio. Es la bienvenida a Juan Esteban Costaín. ¿Cómo están? Hola Juan. Así es. Así es. ¿Satisfecho? Mucho, bueno. Puede mejorar. Sí, todo podría estar mejor. Pero bueno, me doy por bien servido y quería preguntarles, ¿ustedes alguna vez quisieron parecerse a alguien, algún ídolo, alguna figura famosa? Sí, sí, claro que sí. En el fútbol uno siempre quise tener el pelo en su momento de Navarro Montoya, ¿se acuerda? Ah, sí, claro. Quiera ese pelote largo, esa melena y traté, ¿no? Y pues por ahí. La genética no le dio, Jami. No, pero era parecido porque era crespo y largo, en fin. Sí, sí, sí. Yo ni quiero. No, dígalo, por favor. No, pues por supuesto. En su momento, Sofía Vergara era para mí un ídolo, pero eso sí era imposible porque ahí sí la genética sí que no colaboró. Sobre todo en una parte. Pues es que estoy todavía conmocionado con una noticia que leí hace muy poco de un personaje que vamos a ver aquí en la pantalla. Se llama Jordan James Parkey. Es un inglés que ustedes lo pueden ver ahí. que ha gastado más de 200 mil libras esterlinas en cirugías plásticas para parecerse a Kim Kardashian. Y hace parte de un elenco nutridísimo que hay en el mundo de gente que gasta la plata que tiene y lo peor, la que no tiene, para parecerse a sus ídolos. Por cuenta de la noticia de este personaje, llegué a casos verdaderamente aterradores como el de una señora que ya ha gastado casi un millón de dólares para parecerse al finado Michael Jackson. Otros que han hecho cirugías para parecerse a Jennifer Aniston. Uno del que seguramente hablamos aquí alguna vez, que es un tipo que se quiere parecer al Ken, al famoso compañero, como dirían ahora, de la Barbie. Otros que se quieren parecer a la Barbie. Y yo creo que ese sí es el reflejo del mundo. No, pero además que la gente está poniendo en riesgo su salud porque este personaje está a punto de perder la movilidad de su cara, de la cantidad de botox, cirugías e implantes que tiene. Está poniendo en riesgo la salud sobre todo de los demás. Eso es lo grave porque ellos pueden hacer con su cuerpo lo que quieran y esa es la reflexión que surge de aquí. Pero también están produciendo un impacto estético y sociológico y antropológico casi en el mundo que nos lleva a cuestionar algo que hemos cuestionado aquí muchas veces. Y es que, por cuenta de la fama, es como si la especie humana se estuviera vaciando radicalmente del talento. Porque es que antes, para conquistar la fama, que Shakespeare decía que era como una burbuja de jabón o que era como una burbuja que se estallaba muy fácil. Pero para conquistar la fama, antes había que hacer algo, saber algo, por pequeño que fuera. Hoy parecería como si la ausencia de talento fuera el principal talento y el modelo de este pobre hombre, que es la señora Kardashian, es la prueba máxima de eso. Porque, pues claro, tiene algunos atributos incuestionables, pero más allá de allí no hay sino un afán por exhibir las miserias de la vida y eso produce riqueza y produce celebridad y produce como un afán desmesurado por la conquista de algo que se acaba cuando ocurre. Como la burbuja. Como la burbuja. ¿Y usted? ¿Algún guitarrista? Por ahí pasó alguna cosa. Sí. Sí, 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 pero es inconfesable. No, no, no. No se vale, todos lo hicimos. No, no, tiene que decirlo. No, pues a mí me habría encantado parecerme a Egidio Cuadrado, el acordeonista de Carlos Vives. Pero como dice Julieta, no, no me dio. No tenemos la culpa. Bueno, cuando, ojo, para terminar, Juan, cuando la reflexión debería ser que uno en la vida debería tratar de parecerse cada vez más a uno. Exacto. Y no a nadie más, porque en el transcurso de la vida nos vamos separando de nosotros mismos. Pero eso tiene una paradoja y es que Kim Kardashian se parece cada vez más a sí misma. Juan, muchas gracias. Jamil, Juan, es momento de hablar de arte aquí en 830 y con un artista, uno de los más importantes de todos los tiempos. Les voy a dar varias pistas. Un artista estadounidense y tenía una manera única de hacer sus obras. Ponía el lienzo en el piso y dejaba caer la pintura con cierta fuerza y libremente también, de una manera que solo él lo podía hacer. Además de eso, si todavía tienen dudas, hizo una película o hicieron una película, porque él no la pudo protagonizar, por supuesto. Lo hizo Ed Harris en su momento, que narró toda su vida y ese proceso artístico tan fuerte que fue su vida. Sí, Jackson Pollock. Pero inevitablemente, además de la fuerza, de la forma como la pintura abrazaba el lienzo, era la mezcla de los colores y ese, no sé qué era, había como un dolor adentro, una frustración mezclada que sí lo hicieron indescriptible su trabajo, ¿verdad? Es que yo creo que artistas como Pollock ponen en cuestión ese debate sobre qué es verdaderamente arte y qué no. Decía Duchamp, qué arte es todo lo que hace un artista. Y en su caso, sin duda, hay una fuerza expresiva que rebasa lo que podría parecer la ausencia de la técnica o lo que ustedes quieran. Pero hay como una fuerza expresiva que para mí sí es arte. El problema viene cuando el arte se desvanece, no está presente y es cuando hay una imitación, no hay una verdad. De acuerdo. Sí, así es. Pollock, aquí en 830. Pollock, aquí en 830. Para las obras de este periodo se inspiró en el mundo de los indios americanos. El año 1947 fue decisivo en su trayectoria, ya que fue cuando adoptó la particular técnica del dripping o goteo. Para su obra, en lugar de utilizar caballeta y pinceles, colocaba en el suelo el lienzo y sobre él vertía o dejaba gotear la pintura, que manipulaba después con palos y otras herramientas. Su nombre se convirtió en uno de los más significativos del expresionismo abstracto y del action painting o pintura de acción, tendencia de la que de Kuning es el representante más destacado. Fue además uno de los primeros artistas en eliminar de sus obras el concepto de composición y mezclar signos caligráficos con los trazos pictóricos. Su nombre ha pasado a la posteridad, sobre todo por los grandes lienzos abstractos de vivo colorido. Murió prematuramente en 1956 en un accidente de automóvil cuando ya era un pintor de gran influencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!